DJ Peor Soy tu peor error Ey, la causa es tu dolor Ey, tu único es amor Regresa por favor Ey, soy tu peor error Ey, la causa es tu dolor Ey, tu único es amor Regresa por favor Ey, soy tu peor error Ay, el a tu amiga le pregunté por qué Me dijo que ya tú no estás pa' mí Que es muy difícil que digas que sí Porque te enteraste que otra yo la de Hay pal de panas bebesitas que tiran más, eh Ya tú sabes que eso no es más porque yo están pa' mí Si tú quieres pues sigue por ahí Que si te veo yo voy a ser como si no te vi Ahora solo nos quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error Soy tu peor error Ey, la causa es tu dolor Ey, tu único es amor Regresa por favor Ey, soy tu peor error Que lo que tú quieres que te llores Que a tu casa te lleves flores Que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores Aunque siempre que arreglamos peleamos por tu rencor Tú dices que yo siempre hago que te empeorar Pero tampoco tú haces nada porque mejoras Si tú quieres no te llamo hasta que sane los dolores Más adelante vivejante con vecinos no mejoras Ahora solo nos quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error Ey, la causa es tu dolor Ey, tu único desamor Regresa por favor Ey, soy tu peor error Ey, la causa es tu dolor Ey, tu único desamor Regresa por favor Ey, soy tu peor error Ay, manista ecuaee Hijo Misteria Rondon Ajajajajajajajaja Paso 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 nation Tu ño, triun Señor Oui LA VERDADERA BUENTA VIRDEVIL DJ EL PEOR